Bien, estamos entregando hoy a la comunidad este punto de vida digital Tairona como una muestra de que este modelo de gobierno piensa en entregarle a la comunidad resultados en todos los aspectos, en todos los frentes. No solamente son obras de infraestructura como vías, como parques, como escenarios deportivos, sino también pensamos en temas como la tecnología, como las necesidades de la comunidad que se atienden también desde los centros de referenciación y también desde estos puntos de vida digital. Hoy le estamos entregando a la comunidad una obra que tuvo un costo de cerca de 600 millones de pesos donde la comunidad del barrio Tairona y de todos los sectores aledaños van a poder tener acceso a todo el tema digital. Aquí hay computadores disponibles para las personas, es una zona wifi, aquí vamos a tener también una biblioteca digital. Todo es una serie de servicios también de atención al ciudadano. Ubicamos aquí un tótem de atención al ciudadano donde las personas van a poder en línea revisar todos los trámites que antiguamente se hacían solamente en sedes centrales de la alcaldía. La idea de este tipo de iniciativas es poder descentralizar todos los servicios que ofrece la administración distrital para que el ciudadano tenga que desplazarse cada vez menos y poder simplificar también los trámites y aportar los tiempos. ¿Inicialmente va a ser en el Tairona o nada más? Nosotros tenemos, ahorita tenemos este de Tairona, pero realmente tenemos cuatro puntos de vida digital en Santa Marta, en el Iseo Samario, en la Policía y en el Iseo del Norte, este es el cuarto. Y también recordemos que tenemos zonas wifi en la ciudad. Nosotros fuimos la primera zona wifi del país instalada junto con el gobierno nacional, con el Ministerio de las TIC y fue en el parque de Ciudad Equidad. También tenemos en el parque de los novios, en el parque Bolívar. Y vamos a tener muy próximamente, cuando inauguremos ahorita, en los próximos días, el parque del agua, también va a ser una zona wifi de la ciudad. Además, en la escultura también hay zonas para que las personas aprendan a utilizar esta nueva tecnología. Sí, claro. Aquí tenemos una zona, un salón de conferencias donde se van a poder capacitar el tema de tecnologías. Desde la alcaldía vamos a promover las capacitaciones para tecnologías en niños, en adultos, en adultos mayores. Y también tenemos una zona donde la comunidad va a poder aprender con los computadores y con los equipos que tenemos aquí todos los temas de tecnología.